Escucharán la frase popular, falla en la Matrix más de una vez cuando hablamos de estos sorprendentes y a menudo inquietantes cosas capturadas en vídeo, es inevitable. Estos vídeos se abarcan toda la gama de, acabas de ver lo que vi, o, que diablos estoy mirando, y viceversa. Pero dicho esto, estos clips son muy divertidos. Desde doblar el agua, solo usando sonidos, hasta un pez extraño con cuatro ojos y dos bocas. Y no, no estamos bromeando, 20 fallas de la Matrix captadas en cámara. Una cascada de árboles. Ubicado en el pueblo de Dionosa, en el país balcánico de Montenegro, en Grecia e Italia, los lugareños aquí no tienen cuentos populares, místicos ni supersticiones en torno a este asombroso fenómeno, el árbol de agua. Todo es simplemente una ocurrencia rara de la naturaleza. La morera vieja, rodeada de un prado con innumerables manantiales subterráneos, se ha mantenido firme hasta 150 años, y debido a su edad, la robusta corteza del árbol ha sido ahuecada desde el centro, lo que a su vez crea este fenómeno mágico. Cada vez que cae una fuerte lluvia, los manantiales subterráneos circundantes se inundan, por lo que el agua que se desborda se bombea hacia arriba y sale a borbotones por el centro de la corteza del árbol. Esta vista exquisita hace que el árbol de agua parezca una fuente. En el pasado, los lugareños lo atribuyen a una leyenda sobre brujas que se golpean entre sí con ramas y causan una conmoción de brujas que daña a estos árboles. Como todos sabemos, normalmente el agua no sale a borbotones de los árboles vivos, pero al menos en este caso el fenómeno tiene una explicación perfectamente razonable. Verán, el prado en el que crece la morera tiene muchos manantiales subterráneos que se inundan durante las fuertes lluvias y la presión adicional bombea el agua a través del tronco hueco. Una cascada de árboles. ¡Es la hora del topic curioso del día! Este perro está viendo algo que normalmente nosotros no vemos. Basado en esta nube parecida a una aparición que flota cerca de este perro observador, obviamente vale la pena señalarlo. Este cachorro parece estar viendo un fantasma. A pesar de que no hay pruebas científicas de que los perros puedan ver fantasmas, gran parte del comportamiento animal es incierto por lo que la posibilidad de que un perro sienta algo que un humano no puede está fuera de discusión. Dicho esto, ¿por qué este perro de repente se eleva en el aire? Se supone que los fantasmas no pueden mover cosas y cuando lo hacen se conoce como poltergeist. En Gloss Lore, un poltergeist en alemán fantasma ruidoso o espíritu ruidoso es un tipo de fantasma o espíritu que es responsable de las formaciones físicas como ruidos fuertes y objetos que se mueven o destruyen. La mayoría de las afirmaciones o descripciones ficticias del poltergeist lo muestran como capaces de pellizcar, morder, golpear o hacer tropezar a las personas. También se lo representan como capaces de mover o levitar objetos como muebles y aparentemente perros. Sea lo que sea, ciertamente tiene este perro en alerta máxima. Dejen sus pensamientos sobre esto abajo en los comentarios utilizando el hashtag Topicurioso. Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería? Entonces, ¿a qué esperas? Sincronización perfecta. Se sabe que el equipo de baloncesto Phoenix Suns es notoriamente, digamos, no muy exitoso en ganar, pero recientemente hicieron algo increíblemente bueno en su apertura de temporada mientras jugaban contra los Portland Trailblazers. Mienzo del primer cuarto del juego de Phoenix contra los Blazers, el escolta de los Suns, Eric Bledsoe, interceptó un base errado y condujo un contraataque hacia el otro lado. Y en un momento de armonía extremadamente impredecible, los otros cuatro jugadores de los Suns comenzaron a correr hacia él exactamente al mismo tiempo. Miren cómo los cinco jugadores de los Suns en la cancha giran y comienzan a correr por la cancha. Están casi perfectamente sincronizados. Si el baloncesto es poesía en movimiento, los Suns son básicamente un poeta icónico. Robert Frost o al menos lo fueron durante unos tres segundos en una partida de 48 minutos. ¿Alguna vez han visto algo como esto? Probablemente no, pero como dijo una vez el propio Robert Frost, nada de oro puede permanecer. Los Suns quedaron absolutamente eclipsados en este primer partido en casa dejando que los Trailblazers los quemaran por 48 puntos, 124 a 76. Este es el mayor margen de derrota en la historia del equipo sin mencionar la peor derrota de la noche inaugural de la NBA. Pero había este único rayo de luz, la sincronización perfecta. Entonces si bien nadie ha visto un equipo abrir su temporada siendo golpeado tan fuerte como lo hicieron los Suns, nadie ha sido testigo de tanta armonía en una cancha de baloncesto tampoco. Congelado en el tiempo. Este incidente desconcertante tuvo lugar recientemente en un barrio tranquilo de Colombia y fue filmado por los lugareños. Un pájaro ha sido filmado aparentemente congelado en pleno vuelo en imágenes misteriosas provocando una ola de teorías salvajes en línea. Las imágenes muestran al pájaro blanco que parece permanecer inmóvil con las alas abiertas en el cielo sobre una casa de dos pisos. Peatones atónitos y ciclistas curiosos se detienen y miran hacia arriba para encontrar el avistamiento inusual. La cámara gira para mostrar al ave y parecer estar moviéndose con movimientos sutiles y los espectadores se apresuraron a acudir en masa con sus sugerencias sobre lo que causó la vista. Es una falla de la Matrix, bromeó uno. Zánganos, es un pájaro zángano. Eso es todo, adivinó. Podrían estar en algo, pero existe un popular teoría de la conspiración conocida como los pájaros que no son reales. ¿Alguna vez oyeron hablar de esto? Por lo tanto, es posible que no se sorprendan al saber que más de un millón de personas se han convertido en seguidores de esta teoría de conspiraciones de que las aves no son reales. Así es, los pájaros que crees que ves volando en el cielo son en realidad drones de vigilancia del gobierno. Suena loco. El movimiento Birth Aren't Real es afortunadamente pura sátira con la intención de reflejar algo de lo absurdo que ha surgido en los medios de comunicación de todo el mundo. Coche atascado en el aire. ¿Han visto el accidente automovilístico más extraño que jamás hayan visto? ¿Con una ráfaga de viento o una anomalía magnética está en el conductor intentando un nuevo truco? No. Una familia de Connecticut en el Reino Unido está agradecida de estar a salvo después de que los cables eléctricos caídos engancharan su automóvil y lo levantaran en el aire durante una tormenta reciente. Las autoridades fueron llamadas poco después de las 3 de las tardes del lugar donde encontraron un automóvil suspendido en un cable telefónico. No quedó claro de inmediato cómo terminó el automóvil en esta posición pero podría haber estado relacionado con una tormenta de granizo. Dentro del automóvil con su hijo de 5 años y su hija de 4. La madre llamó al 911 y el operador permaneció en línea hasta que llegó la ayuda. Más de 40 minutos después la familia estaba libre e ilesa. Están agradecidos por todas las tripulaciones que lo ayudaron durante su momento de tanta necesidad. Sorprendentemente el automóvil puede ser recuperable. Boca de acceso que rebota. Las tapas de alcantarillado son placas de metal pesado o de hormigón que cubren las bocas de acceso. Estos son agujeros por lo general lo suficientemente grandes como para permitir que los hombres lo atraviesen para realizar trabajos de mantenimiento en alcantillas y desagües. Las tapas de alcantarillado se colocan encima de estos agujeros y evitan que la gente de la calle caiga. Sin embargo no deberían comportarse así. Hay una tapa de alcantarilla en Denver que puede requerir un exorcismo. Es un fantasma o una burbuja de aire. Así que conductores por favor vayan con cuidado. Un reportero gráfico vio recientemente la tapa de la alcantarilla mientras rebotaba fuera de su soporte en el aire. Esto es problemático para los conductores por supuesto pero podría ser un peligro para los peatones si la boca de acceso se sale por completo. Los peatones podrían caer en la alcantarilla pero las autoridades se apresuraron a rectificar la situación. Según Denver Water es probable que la culpa sea una burbuja de aire. Las tapas de alcantarillas a veces pueden hacer ruido o moverse cuando las tuberías subterráneas se llenan de agua. Por ejemplo durante los proyectos de mejora el agua se empuja hacia abajo y el aire se mueve. Existen sistemas para tratar de evitar esto como respiraderos cerca de las bocas de acceso que permiten que la presión del aire se libere y no pase por la boca de acceso. El video que proporcionó es un caso raro en el que demasiado aire está tratando de encontrar la salida. Sonido de plegado de agua. Este video viral alucinante es otro experimento que puedes hacer tú mismo. Pase una manguera de goma más allá de un altavoz para que la manguera toque el altavoz. Dejen alrededor de 2 o 5 centímetros de manguera colgando más allá de la parte inferior del altavoz y aseguren que la manguera al parlante con cinta adhesiva o lo que sea mejor para ustedes. Y puedes asegurar de que la manguera toque el parlante para que cuando el parlante produzca un sonido haga vibrar la manguera. Configura tu cámara y cámbiala a 24 fotogramas por segundo. Cuando mayor sea la velocidad de obturación mejores serán los resultados. Ejecuta un cable de audio desde tu computadora hasta el altavoz. Configura tu software de generación de tonos a 24 Hz y presiona reproducir. Enciende el agua. Ahora mira a través de la cámara y observa cómo comienza la magia. El altavoz hace que la manguera vibre agitándola 24 veces por segundo. A simple vista esto parece algo borroso pero si tu cámara también toma una foto cada 24 segundos el vídeo parece que el agua está congelada en el espacio con solo ligeros cambios en la posición de las gotas. Las cosas realmente se ponen interesantes cuando haces que la frecuencia sea ligeramente más baja que la velocidad requerida. Ahora el agua parece moverse hacia arriba y con una manguera un poco más de agua y más frecuencias diferentes puedes hacer bricolages con esta flexión del agua. El helicóptero obtuvo poderes. Lo que están viendo aquí es cuando los fotogramas por segundo equivalen a revoluciones por minuto. Se lo explicamos. En esta demostración de un helicóptero que se lanza verticalmente desde el estadio deportivo parece estar flotando sin que mueva sus rotores pero créanolo si lo está haciendo. En el encuentro de fotogramas por segundo en una cámara y revoluciones por minuto de un helicóptero los fotogramas por segundo se usan para medir la velocidad de fotogramas. Es decir la cantidad de imágenes que se muestran consecutivamente cada segundo y es una métrica común que se usa en la captura y reproducción de vídeos cuando se realiza la calidad del vídeo. Cerebro humano solo puede procesar alrededor de 10 a 12 fotogramas por segundo. Se percibe que la frecuencia de cuadro más rápida que está en movimiento y cuando mayor sean los fotogramas por segundo más suave aparecerá el movimiento del vídeo. Y RPM o revoluciones por minuto es un valor necesario para que un helicóptero produzca suficiente sustentación para quedar en el aire. La mayoría de los helicópteros funcionan a unos 450 o 500 revoluciones por minuto para el rotor principal y aproximadamente 3000 para el rotcola. Entonces lo que están viendo aquí es que la cámara solo captura una cantidad limitada de rotaciones del rotor. Lo que a nuestros ojos hace que parezca que el helicóptero está despegando sin siquiera usar los rotores. No es el proverbial fallo de la Matrix. Es una asombrosa demostración del poder de la lente de una cámara frente a la mecánica de un helicóptero. Efecto de persianas enrollables. Raro, ¿verdad? Estas hélices de avión no están fallando. Es otro ejemplo de velocidad de obturación de una cámara que hace que parezca que la hélice se comporta de manera extraña. El obturador rodante es un método de captura de imágenes en el que una imagen fija o cada cuadro de un vídeo no se captura tomando una instantánea en toda la escena en un solo instante, sino escaneando la escena rápidamente, verticalmente, horizontalmente o rotacionalmente. En otras palabras, no todas las partes de la imagen de la escena se graban exactamente en el mismo instante, sin embargo, durante la reproducción la imagen completa de la escena se muestra a la vez como si representara un solo instante en el tiempo. Esto produce distorsiones predecibles de objetos que se mueven rápidamente como una hélice. La ventaja de esta persiana enrollable electrónica es que el sensor de imagen puede continuar reuniendo fotones durante procesos de adquisición, lo que aumenta la sensibilidad de manera efectiva. Actualmente se encuentra en muchas cámaras de vídeo y fijas digitales y la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de qué es o por qué sucede, pero si alguna vez filmaron imágenes distorsionadas u onduladas en su teléfono o cámara de vídeo, entonces es seguro decir que ustedes también se han topado con este fenómeno. Para algunos videograbadores puede ser una molestia, pero para otros es una forma de agregar algunos efectos especiales geniales a las imágenes. ¿De dónde vino? Un vídeo dashcam de Rusia parece mostrar una prueba de teletransportación según se ha afirmado. Echen un vistazo ustedes mismos. El clip muestra un enorme camión que viaja a gran velocidad por una carretera rural, entonces de repente se puede ver el vehículo desviándose drásticamente del camino de un peatón parado en medio de la carretera. ¿De dónde vino? El hombre que lleva una bata blanca larga con un sombrero negro continúa caminando fuera de la vista de la cámara y es por eso que la persona que subió el vídeo escribió este vídeo ha sido aclamado como prueba de teletransportación. ¿Qué opinan? Al hombre aparentemente no le molesta su experiencia cercana a la muerte. Independientemente, algunos dicen que este vídeo es prueba de teletransportación. Es muy real, pero no del tipo que parece en la ciencia ficción. La teletransportación en la vida real utiliza los principios de la física cuántica, un conjunto de reglas que describen el extraño comportamiento de los fotones, electrones y otras partículas minúsculas que componen el universo. El cuerpo humano contiene miles de millones de átomos y algunos científicos creen que nada. En las leyes de la física dicen que la teletransportación humana es imposible. Pero los espectadores de este vídeo no están convencidos y han sugerido que en lugar de teletransportarse, el vídeo fue alterado digitalmente, pero una cosa es segura. Este hombre tiene suerte de estar vivo. Pez con dos bocas y cuatro ojos La mayoría de los pescadores no esperarían pescar esto. El pez parece tener dos bocas y cuatro ojos. Los científicos también quedaron atónitos al ver esta carpa. Incluso los científicos no han podido levantar el telón de por qué el pez tiene dos bocas y cuatro ojos. Sin embargo, algunos científicos y usuarios de las redes sociales piensan que la segunda boca en realidad podría ser una herida abierta que se curó incorrectamente. Algunos lo llaman un milagro de la naturaleza, mientras que otros lo llaman víctima de la radiación de la tragedia de planta nuclear de Fukushima, un accidente nuclear en Japón. El 11 de marzo de 2011, el terremoto y el tsunami provocaron tres fusiones nucleares y múltiples explosiones de hidrógeno en la central eléctrica de Fukushima. El incidente obligó a 150.000 personas a evacuar un área de 1.140 kilómetros cuadrados. Y no solo eso, también causó efectos persistentes a largo plazo en animales y criaturas marinas cercanas. La mayoría de las mutaciones inducidas por la radiación conducen a un menor crecimiento, supervivencia y fertilidad. Y normalmente estos mutantes acuáticos no viven lo suficiente para alcanzar el tamaño de este pez. La mayoría son más lentos, menos capaces y por lo tanto es más probable que se los coman o mueran que los individuos normales. Sin embargo, si en este caso este pez sobrevivió. Pero los científicos están de acuerdo en que se necesitarían experimentos controlados para determinar qué le pasa a este pez. Nube cuadrada. Este video muestra un fenómeno meteorológico masivo que se extiende por gran parte del cielo. A medida que la cámara gira, la nube parece estar en esquinas perfectas de 90 grados para darle la apariencia de un cuadrado. ¿Qué está pasando aquí? Las nubes vienen en todas las formas, tamaños, colores y movimientos. Sin embargo, rara vez vienen en una forma tan perfecta. Aunque las nubes están dispuestas debido a los vientos y la humedad de la atmósfera media, rara vez se nos muestra una estructura perfecta. El video ha provocado especulaciones salvajes después de ser publicado en línea de que se evidencia del infame programa de investigación de auroras activas de alta frecuencia. El controvertido programa estudia una región energética y activa de la atmósfera superior. Pero los teóricos de la conspiración creen que en realidad está diseñado para controlar el clima. Dejó a muchos completamente conmocionados cuando una persona escribió Te digo que algo que no está bien en el cielo en estos días. Afortunadamente esto ha sucedido antes y no es motivo de alarma. En 2014 un astronauta de la NASA publicó una foto de una nube cuadrada que capturó desde la Estación Espacial Internacional. En realidad es una nube de estrato común, solo que inusualmente bien definida. Las nubes de estrato se forman en condiciones tranquilas y estables y a menudo cuando soplan aires más cálidos sobre una superficie más rica. El palo atraviesa su pierna Este video compartido en las redes sociales ha conmocionado a los internautas. Cuando veas este video viral te quedarás con ganas de volver a ver el metraje constantemente porque aunque la primera vez que lo observas todo parece normal si prestas mucha atención notarás que algo anda extremadamente mal. En el video parece que un tubo de metal de un torniquete atraviesa la pierna de un hombre como si fuera transparente. En el video viral se puede ver a un hombre intentando pasar por el torniquete y este dispositivo básicamente consiste en controlar el acceso de las personas en un área. Para pasar las personas primero deben deslizar su tarjeta o pagar con monedas lo que libera el dispositivo para girar libremente y la persona puede ingresar. Cuando el hombre intenta pasar por el torniquete en su turno parece tropezar, el dispositivo sigue girando y ya no puede pasar. El hombre queriendo que fue un error mira a su alrededor y se ríe de lo que acaba de suceder. Sin embargo al observar detenidamente el video todo parece indicar que en realidad el hombre no cometió ningún error pues parece que el tubo de metal no choca contra su cuerpo, al contrario parece que atraviesa su pierna. Algunos dicen que al girar el torniquete el hombre giró hacia un lado lo que permitió que pasara el tubo de metal pero esta explicación no convence a muchos. Quienes comentaron que parece una falla de la Matrix. Avión en el aire Este video de falla en la Matrix del TikToker muestra un avión que vuela por encima y parece congelarse en el aire y permanecer flotando en el cielo. Muchas personas se sorprendieron por el extraño video pero algunos explicaron que esto no es algo extraordinario. Normalmente los aviones pueden permanecer en el aire durante algún tiempo mientras esperan la autorización del control de tráfico aéreo. Dicho esto nos sorprende que la vista fuera bastante perturbadora para los espectadores. En el clip se puede ver a personas de pie en la calle apostando sus teléfonos hacia el cielo. Cuando la persona que firma hace una panorámica hacia arriba revela un pequeño avión remolcando una pancarta simplemente clavada en el cielo. Alguien presionó pausa en el viaje de este avión a su destino final. Una vez que este video se volvió viral muchas personas tenían algunas cosas que decir. Algunas personas señalaron que el empuje generado por este avión debe ser exactamente el mismo que el viento que lucha contra el avión y debido a esto el avión permanece en el aire. En cuanto al viento y al avión se cumplen todas las condiciones para el vuelo. Piensen que este avión como se es como una cometa. Cuando tienes una cometa grande en el cielo y no se mueve mucho todavía está allí porque el viento la sostiene y tú en el suelo sosteniendo la cuerda estás generando resistencia al viento. Como resultado la cometa lucha contra el viento y permanece en el aire. Esto es lo que está pasando con este avión. Atrapado en una simulación Este gato podría hacer que te preguntes qué es la realidad. Muchos han reflexionado sobre esta pregunta durante siglos formulando teorías que van desde lo científico hasta lo místico. Entonces ¿por qué este gato camina por la luna como Michael Jackson? Llamándolo Michael Jackson. Como quieran llamarlo no se pueden negar que parece que el gato se ha quedado atascado en una simulación. ¿Alguna vez han oído hablar de eso? La teoría de la simulación se basa en el concepto de que la realidad es simplemente una simulación informática de ultra alta tecnología en la que vivimos, trabajamos, reímos y amamos. La teoría de la simulación dice que es probable que todos estemos viviendo en un programa informático extremadamente poderoso. Tal vez este gato sepa algo que nosotros no sabemos. Suena exagerado pero los científicos creen que la vida sim es más probable que lo que uno podría pensar. Las generaciones futuras podrían tener megacomputadoras que puedan ejecutar numerosas y detalladas simulaciones de sus atasados, en otras palabras simulaciones de antepasados en las que los seres simulados están imbuidos en una especie de conciencia artificial. Entonces para muchos somos productos de esa simulación pero no lo pensemos demasiado. Lo más probable es que este gato solo esté haciendo movimientos en una cinta transportadora de goma que se mueve muy lentamente antes de que tenga. Asumiremos que una megacomputadora del futuro tiene cosas más importantes que procesar que un gatito que camina por la luna. Tres soles en China Los residentes de una ciudad china quedaron asombrados al ver lo que parecían ser tres soles colgando en el cielo al mismo tiempo. La ilusión óptica duró tres horas en una mañana en la ciudad más septentrional del país cerca de la frontera con Rusia. El espectáculo es causado por un fenómeno natural conocido como perros solares y rara vez ocurre en China según los expertos. Fue una de las ocurrencias de perros solares más duraderas en el área en los últimos años. Los perros solares ocurren cuando la luz del sol pasa a través de cristales de hielo a gran altura en las nubes cirros. El fenómeno también se llama para helio pero se sabe por primera vez que el extraño fenómeno fue registrado por Aristóteles entre el 384 y 322 a.C. Hay muchos cristales de hielo en forma de hexágono en las delicadas nubes septentrionales del cielo. Ocasionalmente se alinearán fina y horizontalmente en el cielo y cuando la luz del sol brille sobre estos cristales de hielo se producirá un reflejo irregular. Los perros solares pueden ocurrir en cualquier parte del mundo y siempre son intrigantes de ver. Ocasionalmente pueden formar parches multicolores como secciones de arcoiris o pueden aparecer en este caso como múltiples soles. Una luna inusualmente brillante puede crear el mismo efecto pero tal vez el caso es muy raro. Sé testigo de lo increíble. Filmado en un barco en alta mar mientras trabajaba en algún lugar del mar del norte alguien en este barco capturó este momento perfecto cuando el día y la noche se encuentran. Si el amanecer y el atardecer se definieran como el momento en el que el centro geométrico del sol pasa por el horizonte entonces el día y la noche durarían exactamente 12 horas pero este no es el caso. La salida y puesta del sol se definen como el momento exacto en el que el borde superior del disco solar toca el horizonte oriental y occidental y a veces se puede ver restos de la noche anterior e incluso la luna. El día y la noche son casi iguales en el equinoccio de septiembre y el equinoccio de marzo. De hecho la mayoría de los lugares de la tierra tienden a disfrutar de más horas de luz de noche en estos dos días del año gracias a la atmósfera de la tierra y nuestra definición de amanecer y atardecer. En el polo sur el sol está alto durante 4 horas por lo que es una oportunidad perfecta para ver un sol de medianoche. La noche polar es un fenómeno en el que la noche dura más de 24 horas y se produce en las regiones más septentrionales y meridionales de la tierra. Esto ocurre solo dentro de los círculos polares. En realidad la mayoría de los lugares de la tierra no disfrutan exactamente de la misma cantidad de horas diurnas y nocturnas. Este metraje captura a la perfección ese momento en el que las líneas entre el día y la noche se desdibujan. Coche aparece de la nada Un video viral que muestra un extraño incidente de tráfico en el que un automóvil fantasma parece aparecer de la nada en medio de una concurrida intersección en Rusia ha dejado atónitos a muchos espectadores. El incidente fue filmado por una cámara de tablero de un automóvil que ingresaba a la intersección. La forma en que aparece este giro a la izquierda desde la perspectiva de la dashcam hace que aparezca como si un automóvil apareciera misteriosamente de la nada en medio de la intersección. Perprendentemente ninguno de los autos que gira parece haber contacto con el enigma. Aunque un BMW oscuro se acerca mucho. La conductora de un vehículo que está filmando lanza un grito claramente conmocionada por lo que acaba de ver. ¿Y quién no lo haría? Cuando apareció el auto fantasma, el video hizo que muchos trataran de explicar dónde podría haber estado el auto misterioso y cómo no apareció antes en el video. Algunos sugirieron que el auto furtivo fue escondido por otro vehículo hasta su aparición en último minuto mientras que otros sugirieron que se trataba de un truco visual o que todo el viento es falso. Algunos espectadores incluso sugirieron que era un fantasma. No hay garantía de que el video haya sido editado de esta manera pero claramente asustó a miles de personas. Las versiones editadas reducen la velocidad de las imágenes en un intento de señalar el momento exacto en el que aparece repentinamente el automóvil pero esto podría ser solo un ejemplo de mala conducción y buen momento de captura de dashcam. El pase sobrenatural Después de años de jugar baloncesto juntos, los compañeros de equipo de los Golden State Warriors Draymond Green y Klay Thompson aparentemente han desarrollado una conexión extrasasorial en la cancha que se ve en este misterioso pase de rebote casi sobrenatural. Los televidentes quedaron desconcertados en el primer cuarto de la victoria de los Warriors sobre los Hawks visitantes después de que los Greens recibieran el balón en la parte superior de la llave y se lo lanzó a Thompson mientras usaba su cuerpo para bloquear al oponente. Milagrosamente el balón aparentemente desapareció de las manos de Green antes de reaparecer las de Thompson. Hay por supuesto una explicación. Green estaba de espaldas en las cámaras cuando agregó el pase al bolsillo obstruyendo la vista de la pelota de la audiencia televisiva. Thompson también estaba de espaldas en la cámara cuando recibió el balón que quedó oscurecido por los amplios cuerpos de sus compañeros y dado que Thompson ocurrió alrededor de Green para recibir el pase fue fácil perder al balón que rebotaba de las manos de Green a las de Thompson. El hecho de que el pase de Green fuera algo así como un plato detrás de la espalda también hizo que fuera difícil de ver aunque captó perfectamente a Thompson con calma. Green disfrutó de una buena noche de pases en este juego repartiendo 11 asistencias el máximo del equipo en la victoria mientras que Thompson terminó con nada menos que 54 puntos. Hombre se teletransporta. Este breve clip que parece mostrar a un hombre con una cámara que parece mágicamente frente a una mujer vestida como Wanda Maxinghoff de Marvel también conocida como la Bruja Escarlata se ha vuelto viral en las redes sociales. Paron. Clip reunió millones de visitas ya que los usuarios exigieron saber la procedencia del misterioso vídeo. Desde entonces el vídeo se ha vuelto a publicar en múltiples plataformas y lo han visto millones de espectadores muchos de los cuales quedaron perplejos por el hombre misterioso que sin darse cuenta terminó bombardeando a la actriz. Pero ¿qué es esto realmente? ¿Magia negra o un multiverso de simple teletransportación? ¿O hay una explicación más, digamos, razonable? Claramente la Bruja Escarlata lo manifestó en la realidad, bromeó un espectador. Desafortunadamente en esta ocasión no hubo teletransportación ni magia negra en juego, es simplemente un truco de perspectiva. El vídeo parece mostrar el momento en que la actriz disfrazada de Bruja Escarlata ingresa a lo que parece ser un parque temático. El misterio de la aparición fue resuelto por el póster original que proporciona un contexto adicional al clip. Momentos antes de que comience se ve un hombre caminando hacia la toma sosteniendo una cámara y luego comienza a filmar Wanda mientras sigue su ritmo mientras camina delante de ella. Debido a la perspectiva de la cámara, por unos instantes el hombre desaparece detrás de Wanda. La pelota aparece de la nada Un vídeo se ha vuelto viral después de que una extraña pelota parece materializarse literalmente de la nada durante la sesión de juego de un niño pequeño con un grupo de perros. Todo parece una buena diversión inocente cuando un niño se pasea por un pasaje angosto en su traje de puente, aparentemente en busca de un puñado de perros. La persona que graba el vídeo parece estar por detrás del niño y luego 4 segundos después del vídeo las cosas comienzan a ponerse raras cuando una bola roja y azul aparecen de repente en la imagen. Tiene aproximadamente el tamaño de una pelota de voleibol o de fútbol e inicialmente gira un poco antes de quedarse quito justo en la pared. Debido a su baja velocidad es obvio que la pelota no se ha dejado caer o rodado desde algún lado. Con todo el movimiento de los diversos perros, uno pensaría que uno de ellos se habría tropezado con la pelota si siempre hubiese estado allí. La reacción del niño parece que de genuina sorpresa ya que rápidamente mira dos veces y se vuelve para mirar más de cerca. Por un lado hay varios obstáculos que podrían estar bloqueando la vista de la pelota, pero cuanto más ves el vídeo en cámara lenta pausando poco a poco más difícil se vuelve de explicar. Aquí está el intento de un espectador de ofrecer una explicación. Según ellos la pelota se movía en la misma dirección a un metro frente al niño mientras corría y su cuerpo lo bloqueaba a la vista. Si mantienes los ojos abiertos y la cámara rodando, tú también podrías capturar uno de estos momentos cerroños de la vida, ¿Qué podría ser mejor? Darle like al vídeo y suscribirse al canal ya que sienten lo mismo y quédense para ver más vídeos geniales.